Vamos a bolsita para que siga moviendo el monte Y esto se baila así Y a ver con las palmitas arriba, arriba, arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y a ver con las palmitas que están pariendo, mirando hacia donde estamos nosotros Hacia donde estamos nosotros Adelante, 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 adelante Para atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rico! Y vamos a recordar cuando andamos allá por la primaria Y arriba las palmas, arriba, 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 arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Eso! Y este es el sábado ¡Aventurelos!